Música Según la Real Academia Española, anfitrión es la persona que tiene invitados a su mesa o a su casa. Tenemos una noche folclórica, pero del folclor que más escuchamos, por lo menos el que más me toca a mí. O sea, el folclor que en los 80, mucho antes, pero por lo menos en mi caso, descubrí. O sea, después de ser rockero descubrí a Dino, al Chango, a Manolo Juárez. Y ustedes hacen como una especie de fusión, son como hijos de esa libertad folclórica. Y me encanta que conviva la ida de Atahualpa, que me encanta el nombre, por otro lado. Y Laura, que es una tremenda flautista. Te vi en la tele y te llamé al segundo. Sí, así de una. Impresionante. Pero boludo, prendí la tele y... Esta mujer es tremenda. Tremenda. Obviamente también lo hablaba con Paola porque hay como una conexión con el Chango, me imagino con el Mono y Sarualde, como una influencia. Sí, sí, sí. Lo amamos, ¿no es cierto? Totalmente. Somos todos salieris del mono. Claro. Y qué fue para... O sea, ¿ustedes descubrieron el folclore a partir de ese folclore tan libro o el del tradicional? ¿Cómo arrancaron en el mundo folclórico? En mi caso no. Yo nací en Cosquín. Entonces todo empezó en la danza primero. Ah, ok. Y ahí mi música hermanente eran Los Hermanos Ábalos, Don Sixto, como todo lo que era afín a la danza. Y después fui encontrándome con la música de Chango y cuando vine a vivir acá, bueno, ahí me encontré con todo ese universo, ¿no? Claro. Con Verónica, con Chango, con Mono. Y bueno, ahí me explotó el corazón y la cabeza. Claro, claro. En los 80 apareció la MPA, que era un grupazo con el Moniz Arrobalde, con Jacinto Piedra, ¿no? Con Jacinto. Impresionante. Claro, con la canción que... Que es el autor de la música que vamos a tocar, ¿no es cierto o me equivoco? Sí. Sí, sí. La música y la letra también. La letra y la letra y la letra. ¿Cómo aparece eso en el repertorio? Yo escuché a Jacinto cuando era un adolescente, por primera vez, escuché al Chango Farid, a Moniz Arrobalde, bueno, MPA, eran muy grande, adolescente, era todo el día escuchando mucho ídolo mío en cuanto al folclore. Ajá. En casa siempre se escuchó todo maceta, por decirlo de una forma, ¿no? Vengo de familia del litoral, entonces la chamamé, galopa... Perdón, ¿maceta? Sí, maceta como estructurado y tradicional, ¿no? Bien, perfecto. Y a mí siempre me gustó, además de que me introducí en el mundo este místico, por decirlo de alguna forma, romper esa estructura musicalmente, ¿no? Me gusta como tocar el tema así como está exacto, ¿no? Claro. Jacinto Piedra, MPA, el Chango, bueno, fueron como esos referentes que me llevaron por esos caminos hasta, bueno, armar un arreglo como el que hice hoy en día con el tema de Te voy a contar un sueño, ¿no? Hermoso. Que es un arreglo propio. Hermoso. Y los músicos que te acompañan son parte de tu banda. Exacto, mi proyecto como solista. ¿Qué son? Nahuel Kipildor en guitarra, Juan Cruz Donati en percusión, Kevin Yeronor, y después, sí. Bueno, con Nahuel estuvimos la otra vez con Ferni, que también hicimos un tema de Teresa Hermoso. Sí, sí, sí. Espectacular. Y en el caso de ustedes, sí, ahora hablen de la chamba que van a tocar. ¿Verdades? Sí, nosotros vamos a tocar una chamba alegre de mi papá, de Agustín Carabajal. Él era un músico, autor, compositor, ha compuesto temas como La Telecita, Pampa de los Guanacos, Rubio Moreno. ¿Boludez? Sí. Y esta chamba alegre que vamos a tocar forma parte de una obra integral de él sobre la leyenda de La Telecita, donde hay distintos ritmos folclóricos como Arunguita, Palapala, Vidala, Chacarera Doble, Chacarera Simple. Y son ocho temas. La leyenda que era la mina que se volvía loca cuando bailaba y todo el plan ese, ¿no? Sí, claro, la Telecita, sí, es una leyenda de Santiago, de una mujer que enloquece por amor, hombre quemada. Hay varias versiones sobre la leyenda, ¿no? Más o menos parecidas, pero hay varias versiones. Y esta chamba alegre forma parte de ese trabajo de Agustín Carabajal sobre esta leyenda que él ha dejado y, bueno, y cuenta varias cosas. Hay palabras, digamos, que por ahí están en Quichua, como Chayos, por ejemplo, que es el Diego del Monte. Y, bueno, cuenta sobre toda esa mitología santiagueña. Bien, bien. Y vos, en este caso, vas a tocar flauta, pero el saxo en el folclor, ¿cuándo aparece? ¿Cuándo fue que escuchamos por primera vez el saxo en el folclor? Que es un instrumento particular para el folclor. Bueno, aparece, si vamos a hablar así, aparece hace mucho, pero a nivel festivalero, digamos, aparece en el 89, que es cuando Cuti y Roberto Carabajal arman esta banda en la que estábamos los dos, de aquellos tiempos nos conocemos, él tocaba percu, ahí en esa banda, y yo tocaba el saxo y la flauta. Y fue todo un reto, porque yo ya tocaba la flauta, pero el saxo casi que muy poco tocaba. Pero un amigo que me pasó el dato de que andaban buscando un saxofonista, le digo, che, pero ¿te parece? Y yo me dice, pero vos lo que sabés de tocar folclore, y ellos lo que necesitan es un tipo que toque folclore. Y claro, en ese momento no había tantos saxofonistas que conocieran... El feeling folclore. Y la estructura, viste, esta cosa de las danzas, viste, que de repente dijeran, arrancaran con un rasguido y vos sabés si es chacarea trunca o si es derecha, si empezó en tónica o dominante, bueno, esos pequeños detalles. Que se aprenden las peñas y así como, viste, tremendo. Y como yo, sí, siempre tuve, mi vida arrancó tocando folclore, bailando folclore también, entonces ya tenía esa data y así fue que entré a tocar con ellos a los 23 años. Y rápidamente se puso como medio de moda en ese momento, entonces ya después terminé tocando con el chango espacio, con los nocheros, era como... se puso de moda. Bien, perfecto. Me vino barba. Me vino espectacular. Me vino genial. Y sin entrar en el tema de la crítica, en el gusto personal, ¿cómo evalúan, si es como algo mucho más natural? ¿A qué pueden llegar a atribuir eso, más allá del gusto personal del público y todo de eso? Para mí a las discusiones. Sí. Ajá. A cómo se le puso la ficha a eso, porque en definitiva, en realidad, la música folclórica que tiene que ver con la música, viste, ponerle folclórico a veces es como algo también, medio como ponerlo a... es la música nuestra, nosotros, lo que sale de cada uno, que forma parte de esta comunidad, de nuestro país. Podríamos concluir con que es más fácil de vender. Es más fácil de vender. ¿Vos pensás que sí? Sí. Sí, yo creo que sí. A mí Peteco me contaba eso una vez, que ellos, los Carabajal, eran un grupo que tocaban temas populares, temas... en un momento han empezado a componer. Sí. Por suerte, para todos nosotros. Sí, gracias a Dios, claro. Y han empezado, por ejemplo, con mi abuela bailó la samba, Domingo Santiago, que relatan, bueno, el realismo mágico de lo que es Santiago, cuentan eso, ¿no? Y me cuentan que ellos han ido a mostrar esta propuesta en el sello. Esto me lo cuenta Peteco, ¿no? Y que el productor en ese momento le ha dicho, no, la gente quiere canciones más livianas. ¿Qué problema eso de que los productores siempre los que tienen la vanija no les importa un huevo? A veces sí, ¿eh? Ojo. Mirá, yo tengo que decir a título personal completamente, que lo comparto con Lucho González y Bernardo Baraj, que a nosotros en Cosquín nos metió Julio Marvis, que era el tipo que todo el mundo decía, este es un cerrado, que no le... Bueno, él nos puso en el Festival de Cosquín. Y fue una noche para nosotros bisagra, porque fue inolvidable, porque tocamos ahí lo que hacíamos y la gente se enganchó. Entonces yo creo que lo que decías vos también tiene que ver con eso, ¿no? Que a veces no está el lugar para que muchos artistas puedan mostrar, sino que ya de antemano dicen, no, esto va a ser un embole, mejor no lo pongas, ¿no? Es como siempre. En el caso tuyo, música instrumental. Sí, o es difícil de entender. Que siempre fue una mala palabra. O a veces, a mí me han dicho, la forma por ahí que yo tengo de tocar, que es un poquito más sucia, por decirlo de una forma, me han dicho en algunas ocasiones, ¿no? Como, bueno, la gente no entiende, el público no entiende lo que estás tocando. Y después yo digo, pero, ¿hay que entender realmente o hay que sentir, ¿no? Lo que uno está interpretando. Y creo que con este tipo de, este otro lado del folclore, por decirlo de una forma, creo que pasa un poco eso también. Está como ese prejuicio, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que es un tema de todos los tiempos, ¿viste? De la producción, de la cosa, de organizar algo para que sea supuestamente más masivo. De todos los tiempos fue el preconcepto y no jugársela por algo y hay un montón de ejemplos que dan como resultado que muchas cosas renovadoras o diferentes o que rompieron algún molde se transformaron en populares. Y hay un chango, ¿no? Y hay un chango, ¿no? Que de pronto abre eso. O sea, eso fue lo que a mí me pasó. Yo venía así de escuchar la música folclórica, pero a mi edad escuché lo que ellos hacían y de pronto decir, la música hizo toda su posibilidad. Se abrió todo. Y bueno, es sabido, me imagino que viene ahí el nombre del grupo que me encanta, que el genial Atahualpa-Yupanqui era un cabrón marcanstazo, ¿no? Y que era terrible. Eso siempre ocupa un espacio... Pero nosotros decimos que no estás referido específicamente a... ¿A qué es la ira de Atahualpa? A Atahualpa-Linca, por ejemplo. Ah, ok. Puede ser que puede haber sentido una verdadera ira un poquito más fuerte. Un poco más de arriba, ¿no? O sea, viene por ahí la cosa. Mira, en realidad, en realidad, vamos a decir la verdad, es que esto empezó con el principio del grupo que fue hace como 20 años un dúo que yo tenía con Yuka Córdoba, un compositor, cantautor tucumano. Y vino un amigo, y el cucho pillado, y vino el cucho y dijo, ustedes se tendrían que llamar la ira de Atahualpa. ¡Ustedes están buenísimos! ¡Están buenos! Entonces después había que encontrarle una explicación. Esto lo estamos haciendo ahora, en realidad, no hay una sola explicación. Hay varias. ¿Cómo podemos ir interpretándolo cada uno que quiera? No, popularmente yo me enganché por el lado de que el tipo era muy, muy, muy tirador, corto de algunos artistas diferentes, por ejemplo, del chango. ¿Viste que hay la famosa frase, viste, que para los que no conocen, que dijo Atahualpa que los huancaguá era un grupo que uno cantaba y los demás hacían burla? Bueno, esas cosas que dijo el tipo, que por ahí lo decía, inclusive admirando lo que hace el chango, porque el chango era imposible no admirarlo. Era como muy, muy mordaz, ¿no? Yo lo agarré por ese lado. Pero bueno, por ahí. Bueno, pero viste que también es como la música, lo que a cada uno puede interpretar y sentir con lo que se propone. Está bien, está perfecto, está perfecto. Y en el mundo de la música, o sea, lo tuyo es un proyecto instrumental completamente. Sí, sí, sí. Por ahí me dicen, bueno, en algún momento vas a tener que cantar. No señor, no señor, dale con todo. ¿Quién te dice? Sí, por ahí, por ahí. Está un poco eso también, ¿no? A mí me viene pasando eso. Si bien yo arranqué con mi proyecto como solista recién hace dos años, porque vengo tocando como sesionista y acompañando. Entonces fue como el momento, bueno, de largarme sola. Y me pasa eso un poco, ¿no? Que me dicen, bueno, hasta algún momento va a estar bien, pero después tendrán que empezar a hacer otras cosas, porque si no ya como que la gente no le va a gustar, no te va a seguir, ¿no? No, para mí fue un imán verte. Tomás clases de clases de canto. No, chicos, pero, o sea, yo canto con mi instrumento, ¿no? Es como la flauta para mí es mi voz. Y con eso digo un montón de cosas cada vez que toco cualquier tema, o como este que, bueno, no van a escuchar hoy, te voy a acostar un sueño, pero como con cualquier otro. Y creo que falta todavía mucho más espacio, más lugar para los instrumentistas. Parece mentira, pero sigue sucediendo eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Es impresionante. Y en todo sentido, ¿no? En todo ámbito. Y, bueno, sobre todo en lo que es el folclore, faltan más espacios para los instrumentistas. Sí, sí, sí. Increíble. Nosotros tocábamos, antes de con Bernardo, teníamos un trío con Cumbo. Que nosotros nos conocimos, bueno, con lo que eran los amigos de Chango, que era un grupo de Chango Faridava que nos invitaba a improvisar. Ahí había varios músicos. Estaba Navarro, estaba, bueno, a veces, bueno, obviamente el Mono, y aparecía Cumbo y Lucho. Sí. Y este, y Cumbo, cuando se sentía mal o estaba deprimido, no podía tocar, porque para el tipo era como que no le salía la voz. No sé si lo escuchás alguna vez a Jorge, porque era como una cosa artística en un 100%. Sí, sí, sí. O sea, era como el alma en la quena, ¿no? Sí, sí. Tremendo. Increíble. Viste, para mí fue como una revelación, porque fue un tipo tan particular como músico, tan profundo y tan único, y la manera de frasear, ¿no?, que tiene que ver con eso, con un instrumento que es su voz, finalmente, ¿no? Totalmente. Que es increíble. Que es increíble que, bueno, que mucha gente te pueda decir a vos, lo entiendo porque lo viví en carne propia, y lo hemos vivido los que somos más músicos que cantantes, que te digan, no, bueno, en el momento que cantes, pero ¿por qué? Porque estoy cantando con mi flauta. Exacto. A mí sigue siendo el día de hoy en el cual voy a hacer una nota y me ponen el micrófono y me dicen, pero yo no canto, boludo. Sí, totalmente. Me voy a matar. Sí, sí. Sé cantar. Totalmente. O incluso, viste, a veces, bueno, por ahí a veces me preguntan si toco otro instrumento de viento o lo que fuera. La verdad es que intenté, pero la conexión que yo siento con la flauta no la encontré y no la encuentro en ningún otro instrumento. También está eso, viste, como, ¿qué más vas a hacer? Pero qué hincha pelota, por favor. Dígame con la flauta. Y a nivel de composición, o sea, yo, por ejemplo, hay como una limitación también en el porteño de no tener tanta información de los grandes nuevos compositores de folclore. Porque, por lo menos a mí, y a mí que me llegan un montón de cosas, seguramente no me llegan todas las que deberían. Y me quedé en el Negro Aguirre, que lo amo como una especie de dios, en Juancito Quintero, que es otra persona que adoro. Pero, ¿qué otros músicos, grandes compositores nuevos aparecen? Para mí, Ramiro González. De La Rioja. Ese es como un clásico. Y es contemporáneo, pero es un gran poeta y gran compositor, músico. ¿Tiene su disco? Tiene sus discos, por supuesto. De La Rioja. Sí, sí. Además, la propuesta musical también está muy buena. Sí, su propuesta musical es maravillosa. Digámoslo. Presentando sus temas. Es muy interesante, sí. Me mencionaron a uno. Es ese. No, no es que hay. O sea, escuchábamos a más, pero hay, hay, hay. Bueno, nosotros componemos nuestra música. Sí, sí, por supuesto. Personalmente, yo tengo mi, aparte del proyecto, un disco donde todas son canciones mías. Ajá. Que acaba de ganar un Gardel. Sí. Bien. Con Marrío. De ganar un Gardel. Folclórica, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y creo que también, de alguna manera, encontrar una manera de decir también desde nosotras, ¿no? Las mujeres, porque todo, casi todo lo que se canta siempre es como desde un lugar. Absolutamente. Sí. Entonces, pero, bueno, hay muchos, pero a mí se me viene Ramiro porque realmente. Nosotros en La Ira sí tratamos de, de, de armar un repertorio, un poco, no sé si es como una cosa interna, pero, pero queda así que tratamos de poner un poco de nuevos. Por ejemplo, cantamos el tema de Ana Robles. Alamba, de Ana Robles también. Ajá. Chileciteña. El tema de Ramiro también cantamos y después algunos temas más clásicos, tocamos en el Cosechero, esta samba de Agustín Carabajal. Bien. Nuestros. Y algunos temas nuestros también. Perfecto. Así conformamos nuestro repertorio. ¿Y esta samba es originalmente samba chacarera o...? Samba alegre. Samba alegre. Samba alegre, sí. Samba alegre. Es una forma la samba alegre. Sí, es una forma que... Perdón, la bestialidad. No, no, porque no es muy... La verdad, digamos, no hay demasiadas. Hay una samba alegre que es muy conocida. ¿Qué consiste en eso? Que se llama la samba alegre. Listo. Es como una creación de Andrés Sacerreta. Ah. Y su forma, ¿no? Claro. En realidad, todas las estructuras de las danzas en algún momento se inventaron para poner un poco de orden a las danzas. Y algunas tuvieron como más repercusión. Por ejemplo, el escondido. Claro. El primer escondido se llama El Escondido. Claro. Bien, perfecto. Y entonces esa estructura pegó, gustó, probablemente les gustó a los bailarines, porque ellos son los que después... Claro. Entonces se empezaron a componer más escondidos. Ajá. Y hay muchos escondidos, muchos gatos, muchas chacareras. En Samba Alegre había una, nada más. Y... Conocen, y ve esta... Y bueno, y Agustín compuso eso. Que consiste en esta mixtura de ritmos, digamos, ¿no? Sí. Es como Samba y Gato. Y Samba y Gato, claro. Samba y Gato. Ah, la mierda. Pero me la con... ¿Pero es Samba y Gato o Samba y Gato? Samba y Gato. Tiene un gato escondido. Tiene un gato escondido. Hijo de puta, impresionante. A mí me encanta eso. Estudiar eso es espectacular. Sí, es espectacular. Y también, muchas veces vas a un lugar y la gente no sabe dónde hacer la palma. Viste que hay que parar en un momento. Y a veces te hace uno de más y esté listo. Sobre todo a bailarín, ¿no? Que a veces está como... Viste, tremendo. Y en el caso de lo que vamos a tocar con vos, también en un momento se transforma en guayno. Esa chacarera. Pero eso es porque es un delirio de ustedes. Sí, un delirio ahí que surgió. Muy buena. Sí, sí, sí. Muy buena. Yo decidí... Un día estuve... Estaba en mi casa y con esta idea de romper la estructura dije, a ver, ¿cómo puedo hacer este tema para, no? Porque ya de por sí, el original es más lento. Sí, mucho más lento. Muy lento. Sí, sí, sí. Y tiene como una cosa ahí mística, oscura. No sé cómo describirlo así. Es como un ritual casi. Exactamente. Entonces yo siempre como tuve la costumbre de... Me aburría un poco a las cosas lento. Entonces digo, necesito ser rápido, rápido, rápido. Ajá. Lo hicimos los pedos, te digo, ¿verdad? Sí, y hoy lo hicimos los pedos. Nos fuimos al carajo un poco, pero hoy lo estoy... Y bueno, surgió todo ese arreglo que también... Me han dicho por ahí, viste, en algún momento que en otro momento me decían, che, pero tiene muchas cosas, che, pero está como muy cargado, che, pero la estructura... Y digo, bueno, pero yo lo siento así, ¿no? Es como... Qué loco la crítica, cómo la bancamos la crítica. Sí, sí. La buena y la mala, no importa. Cuando te adula mucho también es un embole. Digo, pará, déjate de hinchar la bola. Vamos a hablar de otra cosa más divertida. Y de ahí, bueno, fue que fuimos armando lo que es el acompañamiento, que yo en su momento dije, uy, con esta línea melódica, ¿será que se puede armar, no, el acompañamiento armónico? Por supuesto. Que, bueno, y ahí surgió lo que... Se iban pasando como pósteles, ¿se acuerdan? Pero se pueden, se pueden, se pueden, se pueden. Bueno, nada, para mí es un placer tenerlos aquí. Este es un programa... En un momento se llamaba Folklore de Proyección, ¿te acordás? ¿Se acuerdan de eso? Proyección foliórica. Sí, sí, se llamando. ¿Cómo Katsu se llama ahora? ¿Cómo pones un Folklore? ¿Es el Folklore a la puta que lo parió o qué? ¿Viste tantos nombres que se leen? La música, ¿por qué se llama? Lo que venga. Y MPA. MPA, terminamos en la MPA. Vamos arriba con el chano. Maravilloso. Bueno, excelente. Es el hashtag que uso el doj. Vamos con entonces Música Popular Argentina, que es lo máximo. Es un legado hermoso. Los que tienen la posibilidad ahora, de las pocas cosas buenas que tiene el Spotti, que uno encuentra todos los discos, o casi todo, en el segundo. Chequen, Música del Chango, Eduardo Lagos, de tantos músicos geniales del folclore alternativo de esos momentos que fueron los que nos abrieron la cabeza de Dino, Ni Hablar y todo eso. Así que bueno, muchas gracias. Música Igual que el ave que despliega, sus alitas en el cielo, remonte el vuelo en la zamba, surca los aires con tu pañuelo. La durada de los montes, flor silvestre de los cercos, viene cuerpeando una pena para robarte un arresto, abriendo una picada en tu alma buena, al gilo de la danza voltea pena. Música de los senderos, los caminitos y los esteros. Y hacen un marco sonoro, repiten ecos a coro. Música de los senderos, el canto de las tijerinas. Música de los senderos, el canto de los rodajos. Música de los senderos, el canto de las tijerinas. Música de los senderos, el canto de los que nos abrieron la luz. abriendo una picada, en tu alma buena, al giro de la danza volteate. Música de los enero, los caminitos y los esteros, que hacen un marco sonoro, repiten ecos a coro. Música de los enero, los caminitos y los esteros,